Yo veré, veré Y para veraré Que ella lleva yo las llamas de mi herida Así usted verá y lo verá la gente Como yo veré en el mayo Como yo veré en el mayo Lo que es el mayor torrente de mi vida Yo veré, veré Yo veré, veré Ya verá, verá Yo veré de arriba Yo veré, veré Mientras no para de almacenar comida Yo no lo mi amor Me liberaré y para veraré Que ella lleva yo las llamas de mi herida Así usted verá y lo verá la gente Como yo veré en el mayo Como yo veré en el mayo Lo que es el mayor torrente de mi vida Música Música Música